El Museo de la Ciudad fue testigo de una noche terrorífica, en donde talentosos estudiantes de actuación presentaron sus mejores disfraces y performance con motivo de las fiestas de Halloween. Sin duda una de las caracterizaciones que más nos han sorprendido en esta noche trauma, híjole, impresionas bastante, impresionas e impactas muchísimo con este personaje que has ido realizando. Platícanos cómo es que surge y cómo es que te preparas para el performance de hoy. Quise darle un espacio más perturbador a esa hermosa festividad mexicana que tenemos y la preparación con la voz en off y todo, para que se vea principalmente cómo muevo la mandíbula y la gente no pierda esa fantasía de que están viendo a un presentador del más allá. ¿Hiciste la máscara o la compraste? La hice con unos amigos, tiempo atrás, ya está hecha de foamy con un poco de látex, pero ayuda bastante. De hecho, todo lo demás ya queda por dentro estela y demás y pues bueno, la vestimenta y demás de la gabardina del presentador es más que nada hecho a costura, o sea, con una costurera especial. Increíble, ya es lo que estamos viendo. Tu presentación fue, bueno, de las más aplaudidas, pero algo que quiero resaltar muchísimo es el trabajo que utilizaste y que realizaste para poder tener el día de hoy cada uno de los elementos de tu personaje. Bueno, pues precisamente el performance fue pensado en base a la investigación de la historia de los nahuales. Yo soy un chamán muy poderoso, en la prehispánico se consideraba que los chamanes muy poderosos podían adoptar diferentes partes de animales para sus diferentes usos de cada quien. En este caso yo soy un jaguar con cuernos de carnero, patas de carnero y bueno, pues tengo mis garras de jaguar. Todo el proceso, todo lo que ves que tengo puesto es hecho de reciclado de casa. Los zapatos, los zancos son de madera, son pedazos de madera de retacería que yo tenía en casa. Hice yo la estructura, se compraron nada más tornillos también para generar esta estructura. Este, y los soportes, los resortes y bueno, ahora sí que el forro, el forro es una vieja alfombra que yo tenía en casa que decidí darle cuello para dar vida a esta criatura que estamos viendo ahorita. Los mejores 18 disfraces formarán parte del Museo del Terror que se llevará a cabo los días 26, 27 y 28 de octubre y que será totalmente gratuito para los veracruzanos y turistas. En las cámaras, Iván Muse, soy Julio Cerdán, seguimos con más.